Hoy te dije no leímos ni un título de Capital 24, te voy a leer uno solo porque se relaciona con la entrevista que vamos a tener ahora. Y es el título de etapa que dice que las farmacias de nuestra ciudad están al borde del colapso por los aumentos de medicamentos. Esto es una situación que denuncia en este caso, en el caso del diario, el Colegio de Farmacéuticos de La Plata, pero no es una realidad exclusiva de nuestra ciudad, sino que es una situación por la que atraviesan las farmacias en general, en principio de la provincia de Buenos Aires. Por eso estamos en comunicación con Alejandra Gómez, ella es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, y a quien le damos los buenos días, buenos días Alejandra. Daniel Veloso y Virginia Sanromante saludan. Hola, qué tal, buen día a los dos. Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos. Y en este fin de semana, justamente, Alejandra, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia también sacó un comunicado bastante duro en relación a la situación que atraviesan las farmacias, ¿verdad? Sí, la realidad es que, bueno, el jueves 12 de octubre fue el Día de los Farmacéuticos Argentinos, y junto con las entidades que representan a las farmacias de la provincia de Buenos Aires y de CABA, sacamos un comunicado para, más que nada, para mostrarle a la comunidad y poner en conocimiento cuál es la situación que venimos padeciendo, y cuál sería en peligro de que esto se continúe. La mayor problemática de nuestro sector es sostener el servicio de dispensa de medicamentos, y la realidad es que nosotros estamos comprando, las farmacias están comprando el medicamento a las droguerías y abonándolos a los 15, 20 días en un promedio, pero cobrando a la seguridad social, a las organizaciones y a la que paga, en el mejor de los casos, en plazos que van de 60, 90, o incluso más de 100 días, lo que hace, claro, o sea, imposible de continuar. Nunca llegan, claro, nunca llegan, bueno, obviamente esto está asociado a la inflación, a los aumentos de los medicamentos. Los medicamentos han aumentado en estos últimos tiempos, sideralmente. No solo que los medicamentos aumentan, sino que muchas veces cuando aumentan, nosotros, bueno, en agosto nos pasó que los laboratorios son los que, por supuesto, los que definen el precio del medicamento, nosotros no somos los que formamos el precio del medicamento, y nos enteramos cuando ya está modificado, durante dos o tres días en agosto, que los laboratorios aumentaron en un promedio entre el 20 y el 25%, nosotros seguíamos haciendo la dispensa de precios viejos, porque no se le habían actualizado los sistemas, y esa medicación de agosto, en la mayoría de los casos, todavía no la hemos cobrado por parte de las otras sociales. Imagínense, en este contexto, es imposible desordenar. La farmacia, inicialmente, trabajó con el stop en línea, siempre priorizando el tema de la salud, pero en un momento en que no hay manera de hacerlo, si no hay un cambio de los planos de los convenios. Claro. Alejandra, y en este caso, ¿cómo son los interlocutores? ¿Cómo se da el diálogo? ¿Ustedes con los laboratorios? ¿Ustedes con la provincia? ¿Con los ministerios? ¿Cómo es...? Con las obras sociales. Con las obras sociales. La realidad es que, de alguna manera, vamos adoptando todos los mecanismos, hablamos, por supuesto, con las obras sociales, hablamos con ADEM, que es la Cámara de Bus, que nos crea las promedias para que contemplen y no modifiquen las condiciones de compra, nos reunimos con todas las entidades, pero bueno, al día de hoy, no tenemos... Y bien son convenios que, la realidad es que están firmados hace muchos años, en el que yo había más de 10 años, la realidad es que hoy no se puede seguir obteniendo y la respuesta tiene que ser en forma inmediata. Claro, exacto. Y en este caso, por ejemplo, ¿los laboratorios entienden la situación de ustedes? ¿O no? Ellos dicen, bueno, el precio es este y punto, y no puedo esperar a mí, o me pagan o nada. O sea, nosotros le pagamos a la droguería y las condiciones de los plazos de pago, ya te digo, son 15, 20 días, los laboratorios también han modificado las condiciones de compra, bajando por ahí los descuentos que tenían el año pasado, pero todo eso termina perjudicando a quien hoy está financiando la seguridad social, que somos nosotros. Claro, claro, terminan ustedes financiando a las horas sociales, claro. Sí. ¿Cuánto es ese desfasaje hoy en porcentaje, más o menos en precios? Hoy vos compras un medicamento y de acá es imposible de definir, ¿no? Un valor de acá a 30 días por la inflación. No, exacto. A ver, los medicamentos, como te decía, en agosto sufrieron un aumento del 20 o 25% en promedio. Sí. Estamos en octubre y muchos de esos medicamentos que nosotros compramos y pagamos, todavía no los estamos cobrando por parte de las burociales. Y en el medio ya hubo, bien en menores, en menores porcentajes, pero ya hubo aumento. Claro. La verdad es que hoy en muchos de los casos estamos por debajo del costo. Claro, sí. Alejandra, la mayoría de las farmacias trabajan con obras sociales, imagino, con muchas privadas, pero mucho de obras sociales estatales. No sé, aquí en La Plata, imagino, IOMA o PAMI. ¿Hay alguna posibilidad de conversar, de que ajusten los valores, que actualicen los valores? Sí, la realidad es que nosotros hace, bueno, yo asumí en el colegio provincial hace dos meses y desde ese momento vengo manteniendo diálogos y hemos trabajado en muchos de los temas, no solo es el económico, el que nos une, digamos, hay un montón de temas que tienen que ver con el acceso a medicamentos o a los accesorios por parte de los estudiados y en eso venimos trabajando, pero la realidad es que respuestas concretas sobre modificar el convenio o agregar alguna deuda para poder resolver y salir entre todos de esta situación de la mejor manera, todavía no hemos recibido. ¿Cerraron farmacias en este tiempo que vos desde que asumiste? Mira, cerrar no. Ahora sí, muchas farmacias no están pudiendo entregar los medicamentos y eso también lo manifiestan los vecinos. La realidad es que hay muchas farmacias que tienen la debería prendida y eso tiene que ver con un desfasaje y es algo pura y netamente económico. Claro. Y encima estamos en esta campaña electoral que parece que los funcionarios y funcionarias de todos los ámbitos están en otra cosa. ¿Están teniendo diálogo a pesar de esta época de campaña? Sí. A ver, te soy sincera, sí, estamos teniendo. Lo que sí son, por lo menos por ahora, son suficientes porque no llegamos a encontrar la solución. Entiendo que modificar un convenio que tiene más de 10 años no es sencillo, pero bueno, la realidad es que hay momentos donde la situación habilite que se tomen todos los medios y que actúen de la manera más rápida posible para no terminar participando lo más importante que es el acceso al medicamento de los pacientes, ¿no? Seguro, totalmente, totalmente. Y obviamente que en estos casos siempre hay plazos, ¿no? Porque una persona que tiene un tratamiento no lo puede suspender, confía en su propia farmacia donde ya sabe dónde tiene que retirar su medicación. Si se corta esa cadena, ya empieza la deambulación, ¿no? Empiezan a deambular las personas. Doble padecimiento. Doble, sí. Es un doble padecimiento. Obviamente, Alejandra, estás con toda la expectativa positiva para que esto se solucione lo más pronto posible. Sí, por supuesto. O sea, nosotros seguimos hablando y seguimos esperando llegar a un acuerdo y empezar a modificar esas situaciones para, entre todos, encontrar la mejor manera de enfrentar esta crisis. Alejandra, vos recién comentabas que los convenios existentes tienen aproximadamente 10 años. Esto no quiere decir que en los últimos años la situación haya sido una panacea, sino todo lo contrario. Hace dos meses que recién asumiste. ¿Qué pasó con la gestión anterior? ¿No le importaba? ¿No se dedicó? ¿No le dieron bolilla? ¿Qué pasó? Mira, la realidad es que durante mucho tiempo creo que nosotros por ahí fuimos cediendo espacios o situaciones, pero también tenían que ver con cómo era el contexto económico en el que estábamos y esta cadena de pagos que habíamos llegado de alguna manera a poder asumontar y lo que marcó, digamos, el momento clave fue la evaluación de agosto, donde esa cadena se rompe por el gran aumento que hubo. Así que, bueno, yo en principio trato de pensar de ahí para adelante, bueno, cómo podemos resolver esto y de qué manera las farmacias pueden seguir brindando servicio sin afectar al paciente y nosotros hablando con las órdenes sociales para que entiendan cuál es el contexto en que estamos y cuáles serían las medidas posibles de tomar. Claro. Vos recién decías el servicio de las farmacias es un servicio de salud. ¿Cuánto más se puede tensar de la cuerda? ¿Cuánto más se puede aguantar? ¿Cuánto más pueden aguantar los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires? Mira, la verdad es que hay un montón de farmacias que ya en este momento, nosotros empezamos el jueves con los afiches y con el plan de acción para que, no solo para que la comunidad tome conocimiento de lo que nos pasaba, sino para que los medios se hagan eco y podamos de esta manera también mostrar cuál era nuestra situación. Ya hay farmacias que desde la semana pasada no están entregando medicamentos, pero por el simple hecho de que no pueden sostener las cuentas con la tubería. Lo que más complica es el tema de que tenemos farmacias por cubrir el servicio que atar en que estamos, nosotros tenemos farmacias distribuidas en lugares donde tal vez es la única farmacia en el pueblo o es la única farmacia en la que accede el paciente y si esa farmacia deja de tener el medicamento, complica mucho más la situación en la que nos encontramos, ¿no? El paciente se tiene que viajar, muchas veces no lo puede hacer, o ir a otra localidad para encontrar los accesorios. Pero la verdad es que empieza todo a complicarse y el mayor perjudicado es el paciente. Totalmente, totalmente. Seguro. Mirá, esperemos, Alejandra, que esto llegue a buen puerto, como se dice así habitualmente, que estas negociaciones, estas conversaciones también sean también beneficiosas para todos, pero como decías vos recién, justo al final, acá el que está en juego es la salud de la población. Y las fuentes laborales también, por supuesto. Sí, tenemos más de 5.000 farmacias y también, por supuesto, somos empleadores y tenemos que asegurar también el sueldo de los empleados, ¿no? Totalmente. Bueno, Alejandra, por favor, mantennos al tanto del avance o no avance de esto, ¿no? Porque, bueno, le interesa a nuestra audiencia y con mucho gusto nosotros notificaremos de todo esto. Estamos a disposición para lo que ustedes necesiten comunicar. Obviamente nos atañe a todos, todos en algún momento tenemos que recurrir a la farmacia y, bueno, nos pesa en el bolsillo y ahora sabemos lo que les pesa a los farmacéuticos. Bueno, Gárbaro, muchísimas gracias por hacerte eco y estamos comunicados. Muy bien, muy amable. Muy amable, un abrazo. No, al contrario. No, al contrario.